Cualquiera de los concursantes de Insiders podía ganar. Una de las peculiaridades del primer reality de Netflix España es que el modo de las expulsiones es completamente distinto en cada ocasión, por lo que cualquiera puede abandonar la casa en el momento más inesperado, ni ser el favorito, ni tener muchos amigos dentro de la casa, ni cumplir todos los requisitos del perfecto concursante te aseguran que puedas llegar a la final del programa. Cuando Estefanía abandonó la casa, solo quedaban cinco y ella tenía un privilegio, podía elegir a quién de ellos le otorgaba la ventaja de eliminar a otro. Pese a que Iván, con quien ha protagonizado una carpeta en el reality le hubiese pedido que no le eligiera a él, es quien ella decide a quién le entrega ese regalo envenenado. El concursante escucha a sus compañeros con sus peticiones y estrategias, apostando por eliminar a Peter. Ya quedan solo cuatro en la casa, los cuatro finalistas. Laura, Olay, Iván y Nicole. No obstante, todo se pone patas arriba cuando en el último capítulo todos regresan a la casa. Significa que todos volvían a tener opciones de... No, pero sí que tienen los que ya fueron eliminados. Es un poder esencial, decidir quién es el concursante perfecto y no depende del algoritmo. Todos votan y es momento de ver los resultados. Iván y Olay ya son los primeros eliminados. La cosa está entre Nicole y Laura. Sin más preámbulos, la presentadora Naiwani, se anuncia que la ganadora es... Nicole. El aquelarre triunfa, y mientras Hugo y Bárbara se alegran con su victoria, Iván Molina y Estefanía se pillan un tremendo cabreo con gritos como ¿Qué puto juego de mierda es este?